Hola, bienvenidos y bienvenidas a su programa Vivir Mejor del canal UCR, soy María del Mar Isaguirre Sedeño y estaré con ustedes durante estos 30 minutos de información, al igual que mi compañero. Saúl Aguilar, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, desde acá María del Mar, desde la Escuela de Estudios Generales, con otro tema pues que esperamos que sea al agrado de todos ustedes allá en sus hogares. Desde el Pretil, justamente, estamos dándonos un Pretilazo. Exactamente. Y es que hoy queremos conversar sobre el ambiente, porque definitivamente todo lo que comemos, donde vivimos, la manera en que hacemos las cosas, Saúl, también afecta ya sea positiva o negativamente nuestro bienestar. Y esto también es parte de lo que queremos que usted pueda aprender con nosotros y con nosotras durante estos 30 minutos de información. Y es que María del Mar, hay diferentes maneras en que podemos, cada uno de nosotros, contribuir a lo que corresponde al bienestar integral y dependiendo también de nuestras posibilidades y de nuestros intereses. Y es por esto que el día de hoy vamos a aprender sobre un tema que para mí, pues, es totalmente nuevo y es la permacultura. Para mí también, Saúl, vamos a aprender, porque la permacultura nació en los años 70 en Australia y poco a poco se fue extendiendo por todo el mundo. Y el ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ha desarrollado y promovido su utilización en al menos el asentamiento en refugiados en Zimbabue y también en quien concordaba con las directivas para todo lo que es el medio ambiente. Y para explicarnos de qué se trata la permacultura, está con nosotros el señor Don Luis Alberto Durán Zanabrio. Don Luis es diseñador industrial del Instituto Tecnológico de Costa Rica y actualmente trabaja como coordinador en el área de mantenimiento y construcción de acá, de la Universidad de Costa Rica. Claro que sí, un compañero más y le agradecemos mucho, Luis, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Luis, por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme a hablar de este tema. Bueno, y yo creo que, como decíamos, ¿verdad, Saúl? La primera pregunta, ¿qué es la permacultura? La permacultura es un sistema de diseño, tiene muchos nombres, tiene muchos adjetivos, pero es un sistema de diseño agroecológico, llámese ambiental, llámese de la sociedad, pero es un sistema de diseño que rediseña desde nuestra forma de pensar hasta el entorno en el que nos movemos. Más o menos se esboza, se esquematiza en los años 70 por este señor que se llama Bill Mollison y por David Holmgren que juntos hicieron la arquitectura de este sistema y trataron de poner todos los puntos que tocan nuestras antiguas civilizaciones y cómo sobrevivieron y esto lo esquematizaron en una flor. Y al mismo tiempo lograron exportarlo de Australia hacia el resto del mundo y descubrieron que también en otras partes del mundo estaban haciendo estas prácticas, ya existían. Entonces fueron y encontraron un japonés que se llamaba Masanobu Hukuoka que estaba haciendo un sistema parecido allá en Japón y unieron conocimientos y hicieron y literalizaron del inglés lo de permanente, cultura de lo permanente y lo esquematizaron y lo pusieron con ese nombre. Claro, entonces podríamos decir, don Luis, que está relacionado con agricultura, con diseño, con todo lo que está a nuestro alrededor. Todo el medio ambiente en general, todo lo que nos rige al ser humano, desde su forma de pensar, el uso de los recursos, el manejo de todos esos recursos y cómo se desechan esos recursos, todo es permacultura. O sea, aquí no estamos hablando de solo agricultura o solo jardinería. No, en general la permacultura se enfoca mucho hacia lo que son los jardines urbanos y jardines comestibles. Como es la primera etapa que siempre invitamos a la gente a utilizar sus jardines y empezar a hacer alimento con sus jardines y empezar a sembrar comida y una matita de tomate y eso. Y las comunidades se organizan y hacen alguna área rural o urbana, alguna área que no se esté usando y empiezan a hacer un jardín comestible y ven que es fácil sembrar y utilizarlo para sacar alimentos. Entonces se queda ahí, pero no solo eso. Las prácticas permaculturales abarcan mucho más. O sea, esa es como la primera parte o el primer contacto que uno tiene con esto de la permacultura. Yo siempre digo que es como una muletilla que había en la política de hace unos años que decía volver a la tierra. La primera parte es la semilla y el secreto de la semilla, cómo germina y sentir que uno se está comiendo algo que uno cultivó es algo mágico porque lo hace cambiar a uno inmediatamente. Cuando usted se come una ensalada y algo que usted sembró hasta que siente el cambio. Pero hay que seguir a los niveles que siguen, no quedarnos ahí en solo un jardín comestible, sino seguir hacia las energías limpias y todo lo demás. Entonces sería oportuno que nos explique, don Luis, cómo empezar, por ejemplo en mi caso, o Saúl, para tener ya este jardín o bien empezar a tener esta permacultura ya muy arraigada en nosotros y nosotras. Los principios de la permacultura son tres que hay que tenerlos muy claros. Cuidado de la tierra, cuidado de las personas y después la repartición de eso. Porque mucha gente pasa que siembran 300 lechugas y nacen 300 lechugas y después no saben qué hacer con 300 lechugas. Es donde hay que darle a los vecinos. Para interrumpirlo, para que me quede bien interiorizado y tal vez allá nuestros televidentes. ¿Cuáles son los tres principios? Cuidado a las personas, cuidado al medio ambiente y lo que generan esos dos, la repartición de todo eso que genera la tierra y las personas. Devolverlo hacia la comunidad. Entonces, en esa parte, cuando somos conscientes de que podemos, nuestro pequeño jardín, empezar a conseguir algunas semillitas de chile dulce, otras semillas de tomate y empezar a sembrar un jardín comestible, empezamos a usar agua llovida, desviamos el bajante del tubo, lo ponemos en un estañón y ya usamos agua llovida para regar nuestras plantas y empezamos a hacer algunas pequeñas prácticas de esas, empezamos a reciclar y a reutilizar, ya la basura se va disminuyendo. Eso todo son prácticas permaculturales que las vamos internalizando en nuestra casa. Mucha gente recicla y reutiliza cosas y hace una buena práctica permacultural, pero hay que seguir, hay que seguir y seguir y seguir, integrarse con la comunidad hasta llegar al siguiente paso que se llama Ciudades de Transición. Pero el primer paso se da en la casa enseñándole a nuestros hijos. Y es que a veces sucede mucho, ¿verdad, Saúl? Que también nosotros mismos pensamos en algún lote que causa tanto molestia, ¿verdad? En los vecinos, un lote baldío que se podría más bien aprovechar para esto, como usted mencionaba, don Luis, tener ahí esa huertita, cultivar los alimentos que al fin de cuentas es beneficio para toda la comunidad. Sí, las semillas, todavía aquí en Costa Rica tenemos semillas muy sanas, autóctonas, entonces son fáciles de conseguir. Hay muchos semilleros y lugares donde las personas consiguen semillas, pero uno de los valores de la permacultura es el intercambio de semillas, intercambiar semillas entre nosotros. Entonces es una cosa que se llaman huerteros. A nivel internacional son los huerteros, ¿verdad? En Puerto Rico, en Estados Unidos, en todas partes del mundo ya hay huerteros por todo lado. Entonces los huerteros, el primer tesoro que un huertero tiene son las semillas. Entonces empezamos a proteger nuestra semilla autóctona del maíz. Ese lote baldío lo sembramos de maíz y ya vemos que genera una gran cantidad de comida. Esa es la primera parte. Cuidar las semillas, aprender a manipularlas, como guardarlas y empezar a sembrar en ese lote o en ese lado. Perdón Luis, a veces imagino que la gente debe estar pensando que tal vez necesita un lote o que necesita gran espacio para poder hacer sus siembros. Pero bueno, yo quisiera hacer en este momento una primera pausa y que podamos regresar, María del Mar, si me lo permiten, hablando de esto, que a veces no se necesitan grandes espacios para poder sembrar. Por favor, quédense con nosotros y ya regresamos. Estamos de regreso en su telerevista Vivir Mejor. Muchísimas gracias por su sintonía. El día de hoy estamos conversando acerca de lo que es la permacultura, de qué se trata y cómo podría ayudar a nuestro bienestar. Y para esto, el día de hoy tenemos la grata compañía del señor Luis Alberto Durán, quien es diseñador industrial y que tiene 10 años de estar relacionado con la permacultura, María del Mar. Así es, todo un bagaje de experiencia tenemos acá. Sí, bueno, pero en el bloque anterior sí me quedé con la pregunta. O más bien quería hacerle la pregunta de que si efectivamente se necesitan grandes espacios para poder hacer este tipo de práctica. Pues no, hay experimentos totalmente urbanos en terceros, cuartos pisos, en rascacielos, en lugares así donde el mismo Bill Mollison, que es el fundador de la permacultura, en 3 metros cuadrados hizo un jardín vertical. Hay videos que usted puede bajar de internet, ahí donde salen los tutoriales cómo poner en una caña de bambú con plantas, poner ahí un pequeño vivero vertical y con un poco de sarán en la pared, otras plantas que cuelgan, tomate, cherry y cuando se da cuenta sacó la ensalada de ese pequeño corredor que tenía en el tercer piso de un condominio. Puede ser un espacio muy pequeño. Ahora sería muy oportuno, hablábamos anteriormente de esos principios, ¿verdad? De la permacultura. Pero sería muy oportuno hablar también ahora, porque tengo entendido, de la flor de la permacultura y yo sé que usted trae aquí un material, don Luis, que nos va a facilitar y explicarnos. Sí, la flor de la permacultura representa todos los valores y lo que integra la permacultura. Eso, güey. Sí, ahí. Ok, entonces viene e integra toda la parte del quehacer humano, viene la construcción, el manejo de la tierra, protección de los recursos, la parte financiera, la parte espiritual, la parte de la cultura, la parte de la educación, vienen todos, son diferentes pétalos, muestra todas las diferentes cosas que enlazan el quehacer humano, pero al mismo tiempo en el centro de la flor está representada la ética y la moral, el comportamiento ético de las personas y cómo esto repercute en todas las otras siete partes de todo el quehacer humano y se representa también con una evoluta, una especie de espiral en el centro porque siempre está evolucionando, igual que el conocimiento humano, el quehacer humano siempre está evolucionando. Entonces eso representa que siempre estamos en movimiento y representamos siempre la espiral porque está representada en toda la naturaleza, desde las galaxias hasta un caracol de jardín, tienen una espiral igual, entonces la representamos siempre porque es una evolución constante. Para mostrarla tal vez mejor a la cámara, ¿verdad? Para que nuestros compañeros... Don Luis, voy a aprovechar que está en cámara la floresta que usted nos trae, para recalcar que efectivamente no solo es sembrar, o sea, involucra algo mucho más integral, esto es un sistema de vida, una forma de vida. Aquí en la parte espiritual de salud y esto, tiene que llevar a esas partes de sentirse bien, la salud del ser humano viene de comerse cosas sanas, cosas orgánicas, pero también de convivir tranquilamente con su vecino, llegar tranquilamente a su trabajo. Todo eso tiene que ver con la salud y la parte espiritual y el equilibrio. También la educación y la parte cultural, eso es parte de la sociedad, que a veces la dejamos a un lado, pero hay que educar, hay que educar en la parte holística, en la parte del amor a la naturaleza y todas esas van integradas, no solo es, no es solo el cuidado de la tierra, sino que van integradas en toda esta espiral porque el ser humano es integral. Me llama mucho la atención que usted hace mucho hincapié en la cuestión de la ética, de poder proteger la naturaleza, el ambiente, porque también son seres vivos, pensamos que son semillitas pero también tienen su razón de ser en la tierra. Sí, ese es uno de los puntos, protegemos demasiado los seres vivos, que son plantas, porque no queremos mutaciones transgénicas de ningún tipo en nuestros cultivos, queremos que todos sean semillas autóctonas, que sean semillas nacionales, que sean semillas, así como las trabajaron nuestros antepasados, así como se fueron refinando todas las especies de maíz, desde los incas y los mayas y las fueron guardadas, así queremos conservarlas nosotros, por eso es la cultura de lo permanente, para permanecer con esa semilla tal y como estaba. Luis, y con respecto a uno de los pétalos de la flor, donde habla de la propiedad de la tierra y la autogobernación, si nos amplía, ¿a qué se refiere ese aspecto que me llama la atención? Esa parte es muy interesante, porque va de lo micro hasta lo macro, la parte de la permacultura empieza en la jardinera de su casa y se extiende hacia sus barrios, después hacia su comunidad, hasta que llega al país y a la gobernación. Hay una ciudad en Inglaterra que ya tiene una evolución mucho mayor que las demás, que se llama Totnes, que queda en Devonshire, allá en Inglaterra, esta ciudad ha ido evolucionando hasta que al punto ya los políticos gobiernan con permacultura, ya deciden cuáles son las propiedades públicas para qué se utilizan, entonces ya toda la ciudad ha ido abandonando los combustibles fósiles, ha ido abandonando el uso de un montón de recursos y ha ido hacia las energías limpias gracias a la gobernación y a la decisión que hay arriba. Entonces hay que ir cambiando los niveles e ir subiendo para poder cambiar nuestro entorno, a veces no lo logramos nosotros solos, necesitamos toda nuestra comunidad. Ahora también que se está dando mucho, vivir en condominios, apartamentos, residenciales, ya como que antes esas casas han cambiado, ahora lo vemos aquí en nuestro país, en otras latitudes ni para qué, en Japón, que es el ejemplo que usted nos traía, que efectivamente son rascacielos y ahí mismo van cultivando para arriba. Sí, tenemos que ser más sociables, el futuro de la sociedad es ese, ser más sociables en el intercambio de mercancías, nuestros abuelos tenían eso, se regalaban plantas, se regalaban matas, se regalaban semillas, en todas las cercas había árboles de guayaba, de casas, había moras silvestres por todas partes y entonces teníamos alimento por todas partes y todo el mundo podía tomar un aguacate de la finca del vecino. Ese intercambio de mercancías y de cosas hay que volver a hacerlo. Bueno, yo quería aprovechar también para preguntarle, bueno, sabemos de que usted presentó una ponencia en el séptimo congreso acerca de lo que es poder convertir el campus en aspectos de permacultura, pero otra vez me están haciendo, pues indicando que tenemos que ir a un corte y por lo tanto pues quedará para el siguiente bloque hacer la pregunta, ¿verdad? Hola, hoy veremos un video acerca de un grupo de personas que se dedica a la permacultura y lo que esto significa para ellos. Es una satisfacción, es una satisfacción, es un tema casi espiritual, nos sentimos más ligados al ambiente, más ligados a la tierra, a la madre tierra. Producimos nuestros propios alimentos de una manera amigable con el ambiente, sin dañar el ambiente, sino al revés, la naturaleza, en un intercambio entre nosotros y la naturaleza. La permacultura viene de la palabra, digamos, como permanente y cultura, cultura permanente. Entonces la idea es diseñar sistemas que sean permanentes durante el tiempo, no tal vez en cómo se ven, sino funcionalmente y a nivel también biológico. Yo hoy practico la permacultura en mi vida, en mi casa, en mi huerta, en mi estilo de vida. Es ir sembrando una semilla para que la gente entienda lo que está pasando en el planeta. O sea, estamos destruyéndonos a nosotros mismos. El compartir excedentes, el dar a la naturaleza y recibir lo que la naturaleza nos da y también a los demás. Dentro de la permacultura hay tres éticas muy importantes, que son cuidado de la tierra, cuidado de las personas e intercambio justo del excedente. Que tal vez que lo más importante o una de las cosas más importantes de lo que nosotros hacemos es crear conciencia. Desde que nací, desde que nací yo crecí en esto. Esto es parte de mí. Si se unen todas esas partes, quedaría que somos una iniciativa simple y versátil que trabaja con la naturaleza en una gran cantidad de aspectos y adaptándose a muchas situaciones. Eso sería muy importante morir. Sigamos con más Vivir Mejor. Gracias por continuar en sintonía de su canal UCR. Somos Vivir Mejor y hoy nos encontramos desde el Pretil de la Escuela de Estudios Generales aquí en la Universidad de Costa Rica. Y nos acompaña Luis Alberto Durán Sanabria, don Luis es diseñador industrial y coordinador en el área de mantenimiento y construcción de aquí de la Universidad de Costa Rica. Y con él vamos profundizando más sobre la permacultura. Y vos, Saúl, tenías una pregunta. Me quedé con una pregunta que sí sería importante, considero. Y es que tal vez como manera de ejemplo para otras instituciones, contar cuál es el proyecto que está planteado para acá, para nuestro campus. Se llama Ponencia Permacultura Universitaria. Es la UV-27. Está enmarcada dentro del séptimo congreso universitario. Y esta consiste en cuatro etapas diferentes. La primera era un poco no eliminar, pero sí lo que se va eliminando, ir sustituyéndolo por especies autóctonas del Valle Intermontano Central, como la guayaba, el caza y todo eso que hablábamos, palitos de aguacate, cosas que producen alimento para nosotros y para las aves y para las ardillas y para los animalitos. Y seguir en eso, después construir unos viveros para que haya esas especies, para agente multiplicativo, para finca 2 y finca 3, que son las fincas anexas a la universidad. Después de eso, seguir con la parte de la educación y la formación en todas las áreas de madera, del Valle Intermontano y otras cosas que hay que sembrar aquí. Y por último, las energías limpias y todo lo que integra la permacultura para hacer la Universidad de Costa Rica, Ciudad Rodrigo Fácil, como la primera ciudad de transición. Exactamente, lo que se busca entonces, don Luis, es regresar a estos cultivos que son autóctonos propios y rescatar otra vez, ¿verdad? Porque aquí veíamos, por ejemplo, muchos ciprés, muchos árboles que no son propios de nuestro país, por ejemplo. Sí, tenemos unas secuoyas que están allá por Canal 15 y tenemos especies, muchas especies traídas de afuera, pero hay menos especies de aquí sembradas en el campus y mucho menos en Finca 2, que es la ciudad de la investigación. Y queremos otra vez retomar eso y hacer un bosque un poco más natural de lo que era Costa Rica hace 100 años, aquí dentro del campus, que tenemos toda la infraestructura, sistemas de riego y todo para lograrlo. No, y con mi incorporación de árboles frutales sería una maravilla ver a los estudiantes y los funcionarios, ¿verdad? Pues cogiendo naranjas y cogiendo guayabas de esos árboles. Se ve mucho, ¿verdad? Aquí esto es bonito. Por la Facultad de Medicina, Saúl, ahí propiamente donde se estuvo, hay árboles de mango que es delicioso verlos y probarlos y también ver eso, a los estudiantes y funcionarios apeando, como decimos acá. Allá hay un arbolito de manzanitas de estas chiquititas que lo hacíamos asaltado, pero... Sí, pero solo hay uno. Solo hay uno. Yo decía, sembrar más. De hecho, nuestro proyecto incluye plantas medicinales para que alguien se pueda hacer un té, entonces manzanilla y menta por ahí sembradas y que los mismos edificios y las facultades, que estudios generales cuide el jardín de su frente, que medicina cuide su jardín y que biología cuide su jardín. Y entonces ir integrando todo el campus en un pequeño foco de jardines que se va a integrar en uno solo. Don Luis, sin duda alguna de los niños en esto tienen que tomar un papel, y es parte de nuestra responsabilidad como padres, fomentarles este tipo de valores, considero. Y además usted como líder scout ha tenido mucho contacto con ellos. ¿Cómo trabajar con ellos estos aspectos? Sí, es la parte lúdica, la parte del juego es como les metemos siempre a la propaganda, ¿verdad? Por medio de un juego les enseñamos a sembrar, por medio de un juego les enseñamos las semillas, siempre por medio del juego el niño va aprendiendo, entonces en la parte de los scout siempre les enseñamos que esto se puede lograr, pero siempre les disfrazamos con algo ameno y algo gracioso. Si a un niño se pone a hacer algo sistemático, se aburre rapidito. Entonces les enseñamos por la parte del juego cómo se puede hacer, cómo se puede integrar, y se hace en una reunión scout se puede hacer un jardín. Los muchachos tienen una gran capacidad de trabajo, solo hay que inventar cómo hacerlo en un juego para ellos, hacerlo más ameno. Y me gustaría, ya casi nos quedan pocos minutos de conversación, don Luis, y tal vez usted nos comenta de casos de personas que han desarrollado la permacultura, tal vez usted es un ejemplo, pero ¿conoce de otros casos de personas que lo han incorporado ya a su vida cotidiana, por ejemplo? Sí, a nivel nacional tenemos varios casos, pero en Costa Rica es realmente nuevo el tema. Se está integrando en primeros unos jardines urbanos, que son jardines comestibles y todo, pero un sistema permacultural todavía no existe completo en Costa Rica. Estamos trabajando, yo trabajo en Turrialba en uno, mucha gente trabaja en la zona sur, trabajamos en diferentes frentes, pero todavía no hay uno para poder integrar todos los sistemas. Así es como funciona una finca de autogestión por permacultura. Pero a nivel mundial hay 40 ciudades alrededor del mundo que ya tienen sistemas de permacultura y estas ciudades han desarrollado no solo una propiedad o una finca, sino toda una ciudad. Son ciudades y barrios que se llaman barrios de transición hacia un mundo sin petróleo. Don Luis, tal vez, ya como para ir cerrando el programa, si nos puede dar algunos consejos que sean útiles y que sean valiosos para nuestros televidentes y que quisieran iniciarte en este mundo de la permacultura, ¿verdad María? Sí, el primero es rescatar las áreas que están perdidas en su casa. Antes de rescatarlas del barrio, rescatelas de su casa. Si tiene algún jardín ahí, usted puede empezar ahí a sembrar algún tomatito cherry, tomatito pequeño, y eso nace fácil. Las primeras cosas son de hecho de su casa. Y segundo, lo importante es el uso del agua. Desviar el bajante de agua pluvial y cuando empiecen las lluvias, tener unos tanquecitos de agua para que usted empiece a usar el agua pluvial, el agua llovida, para todos los usos que no se necesita agua potable, porque son muchos. Dicen que entre un 30 y un 40% el uso de la vivienda es agua potable, el resto no se ocupa potable. Entonces tenemos una gran cantidad de galones que cuando llueve se desperdician, y yo recomiendo que en la medida de lo posible utilicen el agua llovida en sus casas. Ese es un principio de la permacultura, el uso del agua. Y que el agua que se usa salga limpia. Perfecto, bueno. Pues aprendimos un montón. Hay que ponerlo en práctica. Y esta iniciativa me parece que es muy linda. Bueno, ojalá que allá en sus hogares pues esta información les haya sido de bastante utilidad y que podamos pues en otro programa, ¿verdad María del Mar? Tal vez volver a retomar este tema. Claro que sí, le agradecemos mucho Luis la gentileza. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Y bueno, hemos llegado de esta forma al final de nuestro programa por hoy, pero recuerde que el próximo lunes tenemos más información, por supuesto, de calidad, para mejorar nuestra calidad de vida también y aprender a vivir mejor, que es lo que queremos. Claro, y recuerden sintonizarnos toda la semana, los días lunes a las 3 de la tarde, los miércoles a las 7 de la noche y los jueves a las 11 de la mañana. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Nos vemos, así es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!